Shh, 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 cariño, duérmete, por favor. Esta noche ha sido muy complicada. No hagas que mamá sufra más. Mojarme de la cara no ayudará a que esté más sobrio. Ahora iremos tranquilamente a su habitación. Mi cabeza está dando muchas vueltas. Señor Kenan, avance. Vamos. Yo lo ayudaré. Vamos. Por supuesto que me ayudarás. Es su obligación. Estoy viviendo en esta mansión. Debes ayudarme también. Señor Kenan, sentémonos. Se sentirá mejor. Y se sentirá más sobrio, por favor. Vamos, señor Kenan. Pero... Señor Kenan, cuidado. Vamos, dile a mi amigo Mehmet que venga aquí a beber conmigo. Deberíamos beber unos tragos. El señor Mehmet debe estar ocupado. No queremos molestarlo. ¿En qué está ocupado? Ni siquiera le importaría. Por supuesto que no. Señor Kenan, vamos. Suéltame, déjame. Pero señor Kenan no puede mantenerse en pie. De acuerdo, se encuentra bien, pero aún así quiero ayudarlo. Espera. Solo espera. Detente. Son tan, tan pudientes, amigo mío. No entiendo de dónde sacan tanto dinero. ¿Eh? ¿Por qué yo no puedo tener tanto? Lo intento y lo intento. Y siempre me meto en muchos problemas. Señor Kenan, por favor, cállese. Vamos, vamos. Vamos. Déjame. Déjame.